Para ser mi primera estuvo bonita. Ojalá y hubiera otra enseguida, así me animaba a correrla. Estuvo padrísima, pensé que no la acababa, pero sí, lo hice, lo logramos. Esta carrera estimula y promueve el valor deportivo. Se siente un ambiente muy padre, todas las corras que te echa la gente. Muy animado, así se dan ganas de correr. Son las carreras que más disfruto. Chicos grandes, no hay límite de edad, de veras, anímense a correrla. La gran participación de los universitarios. Une mucho a la comunidad universitaria. Para el siguiente año vamos a competir otra vez aquí con ustedes. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!